Bueno, porque los grupos populares acá en San Francisco de Macorís están divididos, no están unificados en la misma dirección. El colectivo de organizaciones populares mantiene firmeza con el llamado a protesta, con el llamado a huelga para el día 28 de este mes de abril. Sin embargo, el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, que es una organización que siempre ha tenido fuerza en los movimientos populares acá, dice que no apoya el movimiento, que no está de acuerdo. Entonces, ¿a quién le creemos? Yo me pregunto, le pregunto a ustedes, ¿tendrá éxito un llamado a protesta, un llamado a huelga, cuando los grupos populares están divididos? Cuando hablamos de un llamado a protesta, para que se sienta que reale efectivamente el llamado ha sido exitoso, el comercio tiene que cerrar sus puertas. Si el comercio no cierra sus puertas, por lo menos en esta zona del municipio de San Francisco de Macorís, la avenida Libertad, esa zona para acá, el llamado no es exitoso. Aquí, las manifestaciones, las huelgas, se respiran más en esta zona. Si en esa zona el comercio está relativamente abierto, eso quiere decir que el llamado fracasó, que no tiene posibilidades, que no tiene credibilidad. Yo fuese, y esto lo digo con toda seriedad, sin el ánimo de bajar la intensidad al movimiento popular, porque hay que reconocer que las reivindicaciones están por doquier, las problemáticas se respiran en San Francisco de Macorís. Aquí hay grandes dificultades, aquí hay grandes problemas en las comunidades, aquí hay muchas promesas incumplidas, pero sin el ánimo de bajarle, de echarle un baño y agua fría a los convocantes para el día 28, yo fuese ellos y desisto de esa protesta para el día 28, porque se está corriendo el riesgo de que la huelga no sea exitosa. se está corriendo el riesgo, se corre el riesgo, y yo creo que existe una lucha de principalía entre los grupos populares acá en San Francisco de Macorís. Existe una lucha, no logran ponerse de acuerdo, no logran ponerse de acuerdo, y nadie en la historia de la humanidad que luche dividido o que haya luchado dividido ha tenido éxito, es elemental en todo en la vida. Divide y vencerás, nadie puede ir a una guerra dividido, nadie puede trazarse a una meta en equipo y luchar dividido, no es posible, no es posible. Entonces, yo creo que el movimiento del día 28, independientemente del reclamo que es justo, que es legítimo, está destinado indefectiblemente al despeñadero y al fracaso. Lamentablemente, lamentablemente, aún reconociendo los grandes problemas, las grandes dificultades, las problemáticas existentes y la falta de cumplimiento de las autoridades, que no han hecho nada, no han hecho nada y siento que tampoco se está haciendo nada para evitar esta huelga. Han dejado a los grupos a la interperie, porque desde ya las autoridades debiesen estar convocando a los grupos populares, reunirse con ellos, emprender iniciativas, vamos a ir de los ministros, vamos a visitar, vamos a replantear las situaciones y vamos a plantear soluciones, pero aquí no están en eso, pero volviendo al punto, en la actual coyuntura están destinados indefectiblemente al fracaso, amigas y amigos, y no es por joder, no es por joder, para que tengan una idea. Bueno, cambiamos radicalmente de tema, continúa la gente muriéndose y continúa el consumo desproporcionado de bebidas adulteradas, de veneno, porque eso es veneno, algo que era tan simple como la venta de Clerén, que es una bomba de tiempo, ha trascendido y aquí están falsificando todo, al extremo de que usted en un colmado no puede tener seguridad de que va a comprar una bebida con los estándares de calidad, aquí están falsificando todo, esto se jodió, incluso las compañías de ron de bebidas alcohólicas han hecho un llamado a las autoridades y hacen un llamado a la gente, a la sociedad, para que sepa quién le compra las bebidas alcohólicas, esto es peligroso, es grave y cada día que pasa se pone peor, por ejemplo, agentes policiales en compañía del director provincial de salud de esta provincia de Duarte, nos corregimos, del director provincial de salud de la provincia de Hermanas Mirabal, intervinieron en un colmado en donde resultaron varias personas detenidas y ocuparon bebidas alcohólicas,